La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Departamento de Casanare realizó acompañamiento a los encuentros de diálogo entre el Instituto Colombiano Agropecuario y el Gremio de Ganaderos del Departamento, realizados en los municipios de Paz de Ariporo y Trinidad. Este evento contó con la participación de la senadora Amanda Rocío González, autoridades locales y el representante a la Cámara, Jairo Cristancho, encuentro donde se resolvieron dudas con respecto al funcionamiento de las oficinas del ICA en el departamento.